Señales 13 presenta Robots, Inteligencia Artificial y Más Hola de nuevo, aquí soy Rodrigo Quevedo nuevamente en este micro canal de Robótica, Inteligencia Artificial y Más para darle una buena noticia porque en estos días vamos a estar desde el 20 al 25 de julio en Centro Parque en el Festival de Robot, no se pierdan la oportunidad de conversar directamente con Pepe, nuestro co-conductor nuestro par de amigos en el stand de Señales 13 junto a la Universidad Mayor así que es una oportunidad única de conocer las últimas tecnologías, los robots, tocarlos, jugarlos y pasarlos bien en un ambiente familiar desde el 20 al 25 de julio en Centro Parque de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que están todos los invitados y pueden ver más información en www.festivalderobots.cl ¡Los espero! ¡Gracias! ¡Gracias!